Bien, estamos de regreso en La Voz TV, después de haber presenciado esta firma de convenio entre el Instituto de Vivienda de Michoacán y el Instituto Infonavit, la Delegación Michoacán, pues les agradezco muchísimo que podamos platicar e intercambiar puntos de vista sobre este acuerdo que se ha hecho en este estudio histórico para Michoacán, porque se estimula la vivienda, pues obviamente para sectores en donde las necesidades son más apremiantes, se acentúa la marginación y obviamente la única opción que tienen para mejorar sus condiciones de vida es acceder a créditos como los que está poniendo a disposición el Infonavit y el Instituto de Vivienda. Muchísimas gracias por aceptar platicar con nuestro auditorio delegado. Gracias a ti Jorge, le agradezco tu invitación y bueno, pues celebro mucho esta firma del convenio. Esto será una responsabilidad que la contadora Yasmín Sánchez y Tucha Ruido llevaremos muy bien en representación, lógicamente, del presidente Peña, de mi director Penchina y lógicamente muy, muy de la mano con el gobernador Siluano. Esto nos permite que esto funcione y funcione muy bien para Michoacán y como tú lo dijiste, históricamente nunca se había dado. Contadora, Yasmín, muchísimas gracias por platicar con nuestro auditorio. ¿Qué representa para el Instituto de Vivienda este acuerdo? Entiendo, no había precedentes de una alianza con el Infonavit. Y bueno, ¿cuál es la expectativa que tiene prevista el gobierno del Estado con esta alianza? Antes que nada, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos aquí hacer la firma del convenio. Tanto para Infonavit como para el Instituto de la Vivienda es un convenio histórico, es un convenio que a todos los michoacanos nos va a beneficiar porque realmente la necesidad de vivienda en Michoacán es bastante y esta firma, bueno, va a ayudar, vamos a coadyuvar en el tema de vivienda para los michoacanos, por órdenes de nuestro señor gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles, atender en este rubro a todos los michoacanos. Entonces, para el Instituto realmente es muy importante ya que el Instituto de la Vivienda tenía un rezago muy importante, no nada más en cuestiones de vivienda, en muchas cuestiones y por órdenes del gobernador, bueno, se le está dando un giro total, un cambio positivo al Instituto para la atención de vivienda para los michoacanos. ¿Cuáles son las tareas que a partir de este convenio asume el Infonavit y que obviamente impulsará? Entiendo, pues ya lo hacía solo, pero ahora en conjunto con el gobierno de Michoacán se potenciarán fuerzas y obviamente recursos, acciones, beneficios delegados. Sí, definitivamente. El Instituto de la Vivienda de Michoacán, como bien ya lo dijo Yasmín, dentro de sus prioridades, pues es impulsar la vivienda y otra de ellas, pues es la reserva territorial que vivió en cuenta. ¿Y qué queremos con esto? Irnos a los municipios, que ya lo hemos estado haciendo en conjunto, irnos a los municipios para poder que en donde no hay vivienda, donde no hay desarrollos de vivienda, como yo lo comenté en tu entrevista anterior, muchas veces los desarrolladores, por ser municipios chicos que no tienen un alto potencial, pues no van, no se trasladan para allá. Con eso nos va a permitir, en conjunto con las presidencias municipales, con el IBEAM y el Infonavit, colocar créditos de Infonavit en esos lugares donde la reserva territorial del IBEAM esté presente. Y bueno, mediante un convenio que ya en futuro podrá firmar también la contadora con algunos desarrolladores, esto se verá el beneficio en qué sentido. Bueno, yo estoy calculando, hicimos entre los dos una tarea, cuál va a ser el beneficio en esto, y estamos calculando que en este año podamos colocar alrededor de los mil créditos en conjunto, en donde estaremos beneficiando cerca de cuatro mil familias, y lógicamente, digo, cuatro mil gentes. ¿Y por qué quiero decir con esto? Es muy importante que los empleos que se vayan a generar con estos mil créditos, serán empleos alrededor de los cinco mil doscientos empleos directos que generen. Ahora, es muy importante también mencionar que al final del camino, estos créditos del Infonavit, el IBEAM, no nada más serán créditos del Infonavit, habrá mercado abierto para que también el IBEAM pueda ofertar el crédito. ¿La derrama económica con estos mil créditos? Estaremos hablando alrededor de los 360 millones de pesos. Bien, el Instituto de Vivienda, ¿qué tareas asume a partir de este convenio, contadora? Nosotros, la reserva que tiene el Instituto, como ya lo dijo el delegado, bueno, se van a firmar convenios con desarrolladores que tengan las ganas de meterse al tema de vivienda en los municipios, que antes no se había hecho. Y realmente el Instituto se va a beneficiar, una, porque va a generar empleos, va a tener oferta de vivienda, también para la demanda que no cotice Infonavit, o sea, vamos a cubrir dos partes, la demanda de Infonavit y la demanda dispersa del Instituto, entonces vamos a poder abarcar mucho más y vamos a poder llegar, pues si Dios nos lo permite, a los 113 municipios. Bien, ¿cuáles son los municipios prioritarios que tienen ya focalizados precisamente para trabajar? Porque seguramente hay donde la necesidad es más apremiante, es decir, hay lugares como Morelia donde los desarrollos son amplios, y que no hay necesidad de que se acerquen y Infonavit ya tendría ahí un campo muy explotado, por decirlo de alguna manera, pero hay municipios en donde la vivienda pues no llega, no por falta de, sino porque los trámites, etcétera, es imposible que puedan acercarse. ¿Ya tienen ustedes algún listado de municipios prioritarios, delegado? Sí, definitivamente ya los tenemos, no queremos aventurarnos ahorita a decirlo, porque también el IBEM está haciendo el conteo de su reserva territorial, y en su momento que ya tengamos ese conteo haremos una compulsa y estaremos hablando con los presidentes municipales que tengamos nosotros en el padrón para que con esto podamos llegar a esto, pero seguro estoy, como dijo ya la contadora Yasmín, vamos a llegar a todos los municipios que no se ha llegado, y esto pues va a ser muy importante. Muy bien, delegado, contadora, a partir de este convenio de colaboración signado, ¿qué sigue para Michoacán en el tema de vivienda? Indiscutiblemente hay un trabajo coordinado, cosa que antes cada quien lo hacía por su cuenta, por su lado, y esto obviamente permitirá que las fuerzas tengan mucho más impulso, el tema de la vivienda sea de forma transversal y no, insisto, de forma aislada. Delegado, ¿qué se espera después de este convenio? Pues yo creo que con todas las ganas que traemos, tanto Yasmín y tu servidor, y lógicamente con el apoyo, por así, de nuestros jefes, porque así es, a Michoacán le va a ir muy bien, y en este sentido seguiremos impulsando el tren de vivienda, porque es necesario. ¿Y qué quiero decir con esto? Impulsar el tren de vivienda, llevarle a las familias michoacanas el sueño de toda gente, ¿no? El tener una vivienda digna, que les permita que sea un patrimonio, que se pueda generar a futuro para sus hijos, como yo siempre lo he dicho, tenemos que cuidar hasta la calidad de vivienda, ¿por qué? Porque no es un gansito que se compra en cualquier tienda, ¿verdad? Es un patrimonio, y en eso será esto. Y en ese sentido, realmente entramos los dos a la supervisión. O sea, ya nuestro compromiso a la firma de este convenio, bueno, es que sean hogares de calidad, que los michoacanos al rato no se les estén cayendo las casas, como ha llegado a pasar. Entonces, coadyuvar en ese sentido, para lo que se vaya a edificar, se edifique de la manera correcta. Muy bien, yo les agradezco bastante, de entrada, que hayan permitido a La Voz de Michoacán ser testigo de honor de este convenio de colaboración, que marcará la historia de miles de familias que, bueno, en este caso son aproximadamente mil familias. En este año, mil familias. Mil familias, más, más, menos. Las que tendrán mejores condiciones de vida y, bueno, además de que nos acerquen toda esta información que permitirá también esto, este objetivo, que haya más trámites y, posteriormente, el próximo año no sean mil solamente, sino sean muchas más. Yo creo que sí, este, el conteo ese lo tendremos que hacer muy, muy, muy seriamente, porque queremos, este, cerrar el año bien, pero los años venideros, seguro estoy que será de beneficio para todos los michoacanos con este gran convenio de firmamos. Gracias. Y gracias a ustedes por esta gran parte que nos dan, porque la noticia se hace generando noticia. Gracias, delegado. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, y de esta forma llegamos a la parte final de este espacio. Agradecerle, como siempre, el favor de su atención e invitarle para que el día de mañana nos acompañe en una emisión más de La Voz TV. Mi nombre es Jorge Manso. En nombre de mi compañera Ana Rosa García desearle una excelente noche. Usted ya está bien informado. La Voz TV. La Voz TV. CC por Antarctica Films Argentina